Miles de trabajadores y estudiantes han salido a las calles de Chile para manifestarse en el marco del paro nacional convocado por la principal central sindical del país. Entre sus demandas, un sueldo mínimo de 500 dólares, el fin al sistema privado de pensiones y una reforma tributaria para financiar mejoras en educación y salud, en un país donde la cobertura pública es reducida. Desde Santiago de Chile, Fuenci Rousey para la Agencia EFE.